Un concierto, una linda excusa que encontramos en esta primavera para poder, si se quiere, estrenar una orquesta típica de tango que está funcionando acá en Chilecito. Y bueno, también tenemos esa grata novedad que es la única orquesta típica que está funcionando en La Rioja. No hay muchos elencos, dado que es bastante difícil poder mantenerlos, poder, bueno, trabajar un poco con este tipo de formación que por un lado es numerosa, por otro lado, bueno, también es muy difícil acceder a los arreglos. El año pasado grabamos un disco íntegramente con obras de Astor Piazzolla, que eso también vamos a presentar un poco este sábado. Quiero hacer una convocatoria muy amplia a toda la gente de Chilecito que nos acompañe en este sábado. No, explicaba Ariel, no es fácil armar una orquesta como la que armó él, él es el director, pero son dos orquestas, un quinteto, que es lo que explicó él, que se grabó todo lo que es Piazzolla, y aparte después la música típica, lo que hace Darienzo, Pugliese, Pugliese, esos son 11 músicos que están participando de eso, que bueno, eso llevan ensayos, esas cosas, lleva mucho tiempo de trabajo para poder presentar lo que ahora estamos haciendo, ¿no? La convocatoria es amplia para todos, ¿viste? Que, bueno, y ustedes principalmente quiero que vayan y van a ver un hermoso espectáculo con bailarines, cantantes, músicos, o sea, va a ser una muy buena puesta en escena. El sábado en el salón de la escuela normal, es un salón hermoso, con butaca, muy bien acondicionado, a las 21 horas, y el costo va a ser 4.000 pesos. Y anticipados salen 1.000 pesos menos, o sea que ya pueden conseguir anticipadas a 3.000, va a estar, como decía, Quinteto Contratiempos, Orquesta Típica, Valeria Amado, y la Bombona Milonga, que van a estar de invitadas, y bueno, un poco interpretando la música a través de su oficio. Gracias. 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 Gracias.